En este momento como invitado especial a Juan Pablo Molero, quien es representante del voluntariado Voto Joven. Y dejamos una pregunta al aire, ¿cuáles eran las alianzas que han venido generando ustedes como organización? Porque tenemos entendido que se ha creado un frente por la defensa de la constitución. Por supuesto que nosotros nos preocupamos y nos ocupamos por un proceso que sea confiable para la gente y que tenga ese piso de legitimidad, el cual es muy importante, viene siendo urgente en nuestro sistema político. Hay que decirlo porque si se está acudiendo a la convocatoria de una consulta en la cual se está excluyendo de la participación un poder público que es el electoral y es el encargado, el llamado a organizar este tipo de procesos, pues nos deja mucho que desear sobre la confiabilidad de nuestra institucionalidad. Y en ese sentido nosotros tenemos que coadyuvar a marcar pauta y ejemplo. Nuestros procesos tienen que ser lo transparentes y lo confiables que nosotros deseamos que sean los procesos convocados por el Consejo Nacional Electoral. Los aliados de Voto Joven son principalmente las universidades autónomas. Ellas en sus espacios, pero también hay que hacer un inciso también para hacer una mención al sector universitario privado que también ha abierto las puertas para poder participar. Y obviamente nosotros en las universidades tenemos un espacio natural en el cual hacemos labores de reclutamiento, de incorporación de nuevos activos humanos para poder promover nuestro mensaje, el cual necesita de un ingente capital humano que esté permanentemente en la promoción y en la difusión del, primero, del ejercicio del voto desde un punto de vista cuantitativo. Es decir, decirle a los jóvenes vota, tienes el derecho de votar y también tienes el deber, la obligación, es un imperativo moral de que tú ejerzas ese derecho. De hecho, también apoyamos con las inscripciones. De hecho, una de las iniciativas más importantes que se han llevado a cabo es reclamar al Consejo Nacional Electoral en sus distintas instancias que abra los subpuntos, sobre todo los puntos móviles de inscripción. Para los nuevos votantes, sobre todo. Y que las universidades nunca se han cerrado a la idea de que en sus campus, en sus facultades, se instalen estos puntos para la incorporación de nuevos ciudadanos electores. Así es. Mira, Juan Pablo, con respecto al tema de la consulta, por lo menos tenemos entendido que no va a haber tinta indeleble, que por lo menos las personas pudieran votar en un centro de votación o en algún punto establecido por la Mesa de la Unidad Democrática, pero que también se pudieran firmar o hacer esa consulta en otros puntos. O sea, ¿cómo se está llevando a cabo el tema de que alguna persona pueda participar en varios de estos puntos? O sea, ¿tienen alguna forma de ustedes eliminar la duplicidad de la manifestación de voluntad? Sí, por supuesto. Se está intentando hacer un control riguroso de las personas que votan, efectuando un registro responsable del elector cuando éste ejerce ese derecho. Claro, el proceso es manual, pero tenemos la convicción de que, mira, estos elementos que nos aportan seguridad, que nos ha brindado la tecnología, no han existido siempre y se han efectuado elecciones con un buen grado de transparencia y de legitimidad y de credibilidad ante el público bajo métodos tradicionales. Hoy en día muchos países, los más avanzados del ORBE, acuden en muchas instancias a formas de participación sin el amplio soporte tecnológico que afortunadamente tenemos en Venezuela y son la acreditación, el acompañamiento internacional da fe de la transparencia de esos procesos y sobre lo de no ceñir a un elector a una circunscripción determinada, también hay experiencias positivas sobre el ejercicio del voto sin limitar a la persona a un ámbito espacial muy específico, muy restringido, que es en el caso de países como México, donde hay estados dentro de esa unión que tienen esa figura institucionalizada y, por supuesto, tenemos que admitir que siempre hay un margen razonable de error, pero lo importante es que este margen sea lo más mínimo posible y eso es lo que garantiza la calidad y la transparencia de los procesos. ¡Gracias!